¡Tombas! ¡Auch! Señores, los fans contraatacan. No, nos van a atacar a nosotros con este herrero de colores. Te digo, ponte alguito que nos pegue y tú vienes aquí como te da la gana. Parece que vas a un campo militar. Yo quise vestirme como que iba a un concierto de reggaeton así, flow urbano. Pero no, venías a hacer toma nota, no te diste cuenta. Bueno, se acabó el amor ciego que había antes por los artistas. Definitivamente, señores, ahí veíamos un buen ejemplo en ese video de TMZ, en el que luego de que Tekashi 6ix9ine arrojara dinero Kashi a sus fans, uno de ellos no tuvo mejor idea que devolverle el favorcito ese tirándole un vaso, o sea, por favor, golpeando a sus chicas en sus partes más sobresalientes. La pobre mujer, yo sé que eso duele. No, ahí hay cuchin, eso se rompe. Y me imagino que tú eso también lo sabes. También. Anyway, la cosa recién empieza, porque en el caso de Shakira también son sus mismos fans quienes la comienzan a acusar de estar escondiendo su supuesta separación de Gerard Piqué. Bueno, es que muchos has notado que la verdad que no aparecen juntos en ningún post, sin ninguna fotito y la verdad que la gente se está como extrañando por esta situación, ¿no? Bueno, sí. De hecho, creen que todo puede ser como que una supuesta pantalla para que la prensa continúe concentrándose en la gira mundial de conciertos que está comenzando y no tanto así en su vida personal. Como nosotros, que estamos en su vida personal. Y eso es lo único que nos interesa. No sabemos ni cuándo empieza el concierto, pero bueno. Ni en qué país. Me duele a moscas en la casa, señores. Pero, ¿qué me dices de Maluma? A ver, hemos traído una lista, porque son tantas las cosas de lo que lo están acusando que es imposible acordarse de todas. Así que, a ver, vamos a empezar. Es una lista larga y distinguida. Se dice que un lujoso hotel de México lo está acusando por haberse robado las toallas de su habitación, que bueno, casi todo el mundo hace eso. Se roban los champús, las batas de baño, las toallas. Pero nosotros tenemos necesidad de hacerlo. Maluma no tiene necesidad de robarse unas toallas de un hotel. Bueno, se robó unas toallas supuestamente de 150 dólares. Es finísima. Si tú entras a mi casa, eso parece un spa. El spa, pues ya todos los champus, las cositas esas que todo lo que tiene. Todo tipo de marca. Lo tengo todo. Bueno, la gente lo ha atacado de tacaño para arriba. Imagínate. Le han dicho todo tipo de cosas, como para que tenga guarde, reparte hasta te preste. Mira, subió este video también con sus hermosos caballos, señores. Al ver como este simpático animalito casi le arranca una mano tratando de morderlo. A nadie le importó que lo mordieran. No le dijeron que lo mereces. A tus caballos, ya tus caballos ni te aguantan. La gente no tiene que dar. Hay una cosa que sí tú dijiste, como que no concuerdan las cosas. Te robas unas toallas, pero tienes unos caballos en la casa. Eso no tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, y los fans de la famosísima banda de pop coreano, GOT7, también lo acusan de haber copiado el tema Thank You de dicho grupo para componer el suyo titulado Marinero. Bueno, a lo mejor le digo Thank You después que le robó el tema, ¿no? Gracias, te voy a plagiar. Bueno, la verdad, no tenemos tiempo aquí de comparar las canciones, pero búsquenlas porque sí tienen un parecidito por ahí. Bueno, lo cierto es que para defenderse de todo lo que le ha dicho todo el mundo así, él puso una foto con este caption. Dice, envidiosos. Haters. Así, al directo. Pero señores, imagínense cómo están las cosas de complicadas allá afuera para los artistas que este periodista, cuando estaba entrevistando a Taylor Swift, le dijo que necesitaba ir a bañarse. No puede ser. Qué horror. Ha sido increíble haberte en Swansi. Te veremos muy pronto. Es agradable verte. Creo que necesitas tener un saludo ahora. Este hombre no tiene tacto como tú le dices a una dama que se necesita ir a bañar. Por cierto, ¿dónde estás metido tú? O sea... En el mismo lugar que tú, Poyato, que hueles igual. Sí, pero bueno, no lo digas aquí en público. Ahora sí. ¿Creen que Shakira de verdad se separó de Piqué? ¿O creen que Maluma se robó las toallas de México? ¿O que Taylor Swift necesita ir a bañarse? Bueno, si necesita ir a bañarse, se roba las toallas de México. Qué reguero. Déjenos saber ahora mismo en los comentarios. Y los esperamos aquí mismo, ¿dónde más? Espérate, like y suscribirte si no nos quedamos centrados y tenemos que ir a robar toallas. No puede pasar así. Y de todas maneras síganos por si quieren comprar las toallas. O sea, es Robatoallas de México. Déjenos saber ahora mismo en los comentarios. Los esperamos aquí en la música. Estoy como aturdido porque ese olor que tienes me tiene aturdido la verdad. Pobrecito. No. 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 No.